¡Qué leña tiene acá! ¡Ay sí, hay bastante leña! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? Se encuentran esas princesas hermosas. ¡Agoña la barba! ¡Madrugó la barba! ¡Quimero! ¡Trabajadora, eh! ¡Trabajadora! ¡Esas son las guatemaltecas que nos representan! ¡Mujeres trabajadoras! Pues hoy nos encontramos, mi gente linda, visitando el caso de Doña Odelia. ¡Hola, Doña Odelia! ¡Hola, muñecas! El de la Casa Azul. Hay personas que identifican así este caso. La señora de la Casa Azul. ¿Es más fácil de identificarla? Sí. La señora de la casa. Y si le ponemos el título, vamos a ir a visitar a la Casa Azul. Este es el título. La Casa Azul, ya van a saber cuál es. La Casa Azul. Sí. ¿No hay otra? ¡Buenas! ¡Buenos días! Vamos, pues, chiquillas. Se va a ir con la... Aquí fue donde me corté, que el video, mime. Aquí, mime. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hueso? Es como sangre, pero... Y yo creo que se ve corta. Y yo también le creí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están ella? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, princesa! ¡Catrina! ¿Estás bien? ¡Parece que fue un King, Sebas! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Hola, princesa! ¡Hola, Kimberly! Kimberly, a ver si se me quedaron los manos de ella ¿Y usted como se llama? Estefany Estefany A mi no se me quedó el nombre, para serles sinceras no se me quedó A mi solo de ella, porque llamamos Joaquín y yo le puse Kimberly No, mi Joaquín los nombres no me quedan Yo me asenté hoy, yo de ella Usted mira que siento yo de ella Debe ser pues Dígame por qué no me asenté ella Ustedes saben que se asenté Sientan en el estado ¿Con calor va? ¿En las princesas? ¿En la escuela? Ah, en la escuela ¿Y usted por qué no va a la escuela? Chiquita Pero ella es la que se La que nos gustaba que se ponía a llorar Ah, ella es la que ponía a ir a la escuela Esa es Oye, la que llora en la escuela Te miraba a un otro niño llorando Ahorita Me la envidia ¿Viene usted? El otro año si ¿Ya no va a llorar? Ya no, ella está grande Ella ya no va a llorar a la escuela Ah, está grande Está grande Ya no va a llorar a la escuela A jugar Hoy si aquí yo le voy a poner Me muestre mucho Ahí es bueno que la vaya enseñando Ajá Para cuando entre ya primero Ya vas a ver la vocal La velocidad Es bueno que vaya aprendiendo en la casa Sí Incluso en Wallamp venden unos libritos para pintar ¿Tiene atravesado los dibujos? Sí Ah, sí, sí, sí Todo para colorear Ya sé de cuáles me hablan Ajá Ya para el medio pinto Y verdad que sí, hay calor Está diciendo mañana que iba a llover Sí, hay calorcito Estaba lloviznando cuando nosotros fuimos Parecía que así iba a estar el día lloviendo Miren que hermoso está el día Sí Disfruten esta vista Que tiene la casa de Doña Odelia ¿No es de neblina? No ¿Verdad? No ¿Cómo le dicen? Es neblina nada más Eso es Eso es Eso es Eso es Usted adivinó lo que yo quería decir Adivinó lo que yo quería decir Adivinó lo que yo quería decir No sabía nada No sabía nada Pura casaca Yo decía ayúdame Dios mío Dijo la Tania ¿No se componen los grupos pañadores? Se va un grupo fregón y viene otro mamá Pero a usted como le gusta? O sea que se llama así como formales Que veamos así de verlas formales serios ¿Cómo? Explíquelo Me gusta la alegría Me gusta la alegría La alegría Porque le hacemos reír a usted Sí Mejor ser alegre Mejor ser alegre Ya se acostumbra a vernos a nosotras todas ¿Verdad Doña Odelia? A las nuevas A ver vamos a ver si es cierto Tiene que acostumbrar Tiene que acostumbrar Sí Vamos a ver si es cierto ¿Y cómo me llamo yo? No sé Mírale los ojos Doña Odelia Solo mire los ojos y le dicen Mírame los ojos ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Hasta me voy a quitar la gorra Dígalo Dígalo Solo mire los ojos y diga como le dicen a ella China China A mí no me mire A mí no me mire Canche La canche La canche Bueno, por cierto hay gente que no sabe qué decir canche Para nosotros canche es una persona rubia Es rosa diga Ah canche ¿Qué dijo la canche? Solo rubia me puso Qué hermosa diga Ay dios mío Le compramos su casa azul Baterías de carro Latas Chatarra Lo que escuchan a lo lejos es un carro que anda Comprando chatarra Oiga abuela Lavadoras, carros Compramos ustedes blancos No los vendo Le compramos dos chacletas Botas Botas están están Y las otras nenas no están Ah es que ellas están estudiando Ellas van a estudiar ¿Y la nena por qué no fue ella si está en la escuela o no? No Ninguna de las dos va a la escuela Es que ella es tan chiquita ¿Ella cuánto tiene? Ella tiene seis El otro año es real ¿Y ella cuánto tiene? Ella es cinco Va a cumplir el diciembre Ah ya O sea que todavía no entra el otro No Todavía no Me va a quedar una nada más Solo con una se va a quedar cuando se vaya el otro año ¿Y la nena más grande en que ella está? Ella está en tercero Y la otra en segundo Ah ya Primero Dios que pasa en el otro año Ah primero Dios Primero Dios Si no le gusta como las niñas están haciendo mal Las corrige fuerte ¿Va? Es que si uno no las corrige no Yo entiendo Ah si claro que no Así tiene que ser Desde chiquitos quieren ¿Verdad? Y es un daño que se les hace al no corregirlos Si Yo si les digo es cuando uno las regaña porque uno los quiere Claro O sea por el bien de ellos Por el bien de ellos Por el bien de que ellos crezcan sanos Y no con malas mallas Malas construcciones Porque si uno no lo aconseja No es fuerte con ellos El día de mañana se lo matan uno en la calle Y en la conciencia le queda uno Si Mi culpa fue Es el que no hizo el trabajo y esa No cumplió con el rol de padres Ahora si uno hace lo que tiene que hacer Como es y ya el día de mañana les pasa algo por desobediente Pues es porque ellos eligieron su propio camino Pues ya Por lo menos la conciencia de uno va a quedar Que Dios no quiera para que pase eso Porque va a ser doloroso que le maten a un hijo Y se miran tantos casos Tantos casos hoy en día Adolescentes, jóvenes Yo verdad Me compadezco de esas madres y padres que le han matado a un hijo Y posiblemente en los videos va alguien más Le haya pasado eso usted viendo el video Yo creo que en ese momento se lo dio nada más El que puede dar la fortaleza así para poder soportar Porque yo no se como yo Reaccionaría 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 Ante una tragedia así Solo yo Solo la fortaleza de Dios Es difícil eso Y que situaciones tan tremendas que Que literalmente uno puede decir Voy a ir a un doctor y eso me va O lo que me va a dar me va No, es un dolor tan profundo Tan... Solo Dios lo dijo Otra persona no O sea, otra persona no siente el dolor Que... Que... Ahora ya no Ya no le cae Ya... Ya creció ya y no le cae Que bien brincona Que bien brincona Y a veces tengo que brinque mejor Porque... Viera que cuando su madre murió yo lloré Ay... Grite porque... Un sol lo pegó y ya no respiraba No... La desesperación de madre ¿Verdad? Yo grite y le dije Señor que nos va a llevar Porque... Se siente feo Si... Y que difícil para usted Sabete que no tiene una pobre de pareja Va a decir Vamos a hacer esto Llévenlo a un doctor O sea... Eso es lo más difícil Solo Dios lo hace Esa protege Hay personas que... Cuando se les enferman los niños Quisieran llevarle a un doctor Y no pueden Es triste ¿Verdad? Si... Yo no había que hacer con ella Pero... Pero es ahí donde se depende más de Dios ¿Verdad? Sí... Porque en las peores situaciones Que uno tiene Hay gente Es el único que... A mí no me gusta aquí Dijo Una vez Fuimos a un lugar Eh... Eh... Donde hay que caminar más de una hora en carro Que ahí no hay... No hay clínicas Nada de eso Y dijo Ay... No, yo no me vendría a vivir aquí Dijo Y si se enferma uno Va a venir Pues acá es donde verdaderamente nosotros Aprendemos a depender de Dios Dijo un señor Sí... Porque es bonito decir Tengo fe en el pueblo Cuando enferma a un familiar Ahí corren al doctor Dijo Pero acá es donde se aprende a vivir por fe Cuando alguien se enferma Doblar rodillas Y pedirle a Dios Desde aquí Y es cierto Yo dije, tiene razón Y ahí es donde O activamos la fe Y accionamos a creer Sí, porque cuando se tienen los recursos también Todo Corre al doctor uno Exacto ¿Verdad? Entonces ya deja como que de confiar un poco en Dios Y al doctor No estamos diciendo que los médicos no son buenos Porque Dios le dio la ciencia Al hombre Al ser humano Para que Para la medicina Todo eso Pero yo creo que el problema Es cuando Se depende tan Uno depende tanto de la medicina Y se olvida de Dios Exactamente Y creo que como seres humanos caemos en ese error O sea, de poner la esperanza cuando queremos algo En un ser humano En tantas situaciones Pero llega un momento donde todo eso falla Donde las personas nos dan la espalda En ese momento donde más lo necesitamos Y es ahí donde solamente el amor de Dios O sea, solamente Dios es el único que nos demuestra Que aunque todo se vaya Que aunque todo parezca humanamente perdido Él está ahí para ayudarnos En las situaciones uno aprende a creer en Dios Y a no dejarlo Hasta que le toque a uno Sí Porque a veces uno no cree Cuando uno está bien como dice A uno no cree en Dios Pero cuando viene la situación duro Ahí es donde uno dice ¿Quién por mí? Solo Dios Solo Dios Entonces hay que buscar a Dios en todo momento Porque siempre tenemos la costumbre De que cuando necesitamos Vamos a acudir a Dios Pero a Dios hay que buscarlo siempre Sí Y a veces hay muchos Que no les gusta el Evangelio A veces mejor se enojan con uno A veces lo maltratan Y miren que no solamente no les gusta Sino que se revelan en contra del Evangelio Sí Y por eso yo digo que a veces Dios Tiene misericordia de mucha gente Que tal vez no buscan de Dios No visitan la iglesia Pero respetan las cosas de Dios Sí Y Dios como que tiene más misericordia Pero hay quienes que se revelan Aparte de que no les gusta el Evangelio Se revelan en contra de la iglesia Sí Y es revelarse en contra de Dios Sí porque si nosotros negamos Y como dice todos somos hijos de Dios Pero a veces los renegamos A veces de atrigencia Maltratan a otros A veces se ponen celosos Y digo yo Una sola congregación No vamos a azapar los unos y los otros No va Ahí es individual Sí es que a través de la sacrificio de Dios O sea es una opción Por todos Por todos Y yo soy de secretaria Y digo es que Dios no nos pide una religión Dios nos pide que tengamos una relación Las religiones no salvan a nadie No Los rótulos ¿Van a decir que pueden hablar de religiones? No Ya que se tocó el tema No estamos hablando de religiones Pero es bueno a veces cuando se tocan los temas así Porque a veces creemos que basta tener una religión para ser salvo Y para agradar a Dios Yo puedo tener una religión Pero si mis acciones van contrario a lo que Dios demanda De nada me sirve tener una religión Sí Religiones son miles las que hay en la tierra Sí Y mire cómo está el mundo Sí Porque la mayoría de religiones pues no No obedecen las reglas que Dios dejó en la palabra En su palabra Sí Y quizás muchas personas critican Pero incluso las opciones individuales O sea es algo que yo decido Y que mi relación con Dios es íntima Es personal Y amar uno no va a entre los manos Claro Si no hay amor Amarse uno que sea como sea Siempre que sea de amor Sí Dice que yo Muchas veces me he encontrado con una persona Que pasa en la iglesia Pasa en la iglesia Tiene cargo Hace muchas horas de la iglesia Pero cuando me ve Voltea a ir para otro lado Porque no quiere No me habla Voltea a ir para otro lado Y yo digo ¿Dónde está Cristian? En esa persona En esa persona se conoce en la verdad Exactamente Por eso Dios dice que no viene por religión Sino que viene por corazón Claro ¿No? Sí Entonces Nadie la va a llevar a perfección Nadie Porque si no sería una persona perfecta Pero Dios sabe quien Quien hace el esfuerzo Y quien tiene el anhelo El deseo de hacer las cosas bien ¿Verdad? Y por eso Dios cuando ve que esa persona Comete un error o falla Pues Dios tiene misericordia de la persona Porque ve que está luchando Y lo vuelve a levantar ¿Verdad? ¿Verdad? Porque es una lucha Una lucha constante Que el ser humano tiene todos los días Y mientras estamos en esta carne Siempre vamos a fallar Siempre Como vía ahí El único que no falla es Dios El único que no falla es Dios Él tiene que perfecto El único que no falla es Dios Y el que estáis a restaurarnos A levantarnos A un mes Así es, le digo Y usted ha confiado bastante ¿Por eso yo le he ayudado? Sí Hasta aquí va En el momento difícil He aprendido a confiar sobre él Porque solo él tiene ayuda Solo él está con él Cuando hay enfermedades en enfermedad lo ha conocido como su sanador en la escasez como su pobreza y a veces no hay ni medicina toma uno su molde y yo tomo el nombre de Dios y otro día no me dice uno sano esa es la fe que todos tienen nosotros veníamos hablando con el equipo que hay personas que le deciden que es la señora de la casa azul la señora de la casa azul ahora vamos a llamar a la señora de la casa azul no la vamos a llamar a la señora de la casa azul fuimos a visitar a la casa azul ¿la van a cambiar de color de señora? ¿así la van a ver? si le tocara retocarla ¿la dejarías al mismo color o buscaría otro? es que le gusta el color azul es que resalta bastante es que verán que vista tan linda que precioso aunque la tía como le come molesta a Mercia es que la de así Emma? casi así la de Mercia a ver si le gusta el color azul pero la tía molesta la niña ya vio algo es que le trajimos gelatina a las niñas es que ahorita que no miren le encantan las julias hoy le trajimos salchichas miren para que usted coma salchichas miren y le trajimos una bolsita a cada uno miren para que no se leen ahí están las otras dos delas hoy le trajimos salchichas la otra se la va a guardar se la va a guardar se la va a guardar a sus hermanitas no esa es una para usted y una para las niñas ahora tiene la otra mami ahora tiene la otra mami para que se la guarde a la otra si ustedes la comen todo ahí no hay que decir cuando venga a tu mamita miren salchichas ¿le gustan las salchichas? ¿le gustan las salchichas? ¿le gustan comer salchichas? cuando nosotros vivimos acá en Guelac estaban los niños mi mamá nos mandaba a comprar a veces dos salchichas después van las perry ¿perry no te muevas? sí pero hay más grandes mi mamá decía hoy van a comer salchichas yo me mandaba a comprar dos o tres y le añadía dos o tres huevos porque se hiciera bastante que rico ¿verdad? pero uno quería comer las tres solo uno sí de comprar uno así no hombre jamás imagínate que ella no anda mi mamá iba a andar comprando un paquete así dos o tres no mandaban a comprar a la tienda con una comían cinco ¿verdad? es cierto mi abuelita cuenta que con un huevo lo hacían pero no se quedaba así como tibio y que ahí comían cinco es cierto si no mi mamá así decía mi abuelita tenía tortilla y le añadía huevo pero es rica sí y lo acompañábamos con más tortilla ¿verdad? ajá y con más tortilla es como comer tamal con tortilla bueno yo de hecho sí como tamal con tortilla yo también es muy rica la tortilla tostada con tamal hay un chilito ay Dios mío está rica está rica está rica está rica Kimberly si están ricas ¿te gustan las gelatinas? me gusta las gelatinas me gusta el chile me gusta el chile ah la gusta a ella le gusta ay come chile es que chile no pica mucho ah no dice pica más pero no pica más es como una salsita pica menos Podemos observar que hay Cuando se le clama a Dios Dios toca a los corazones Puede darle a conocer personas De que venga Sin necesidad de pedir Nunca nos ha pedido Nunca ha pedido Ella siempre ha dado las gracias De que ella ora a Dios Y Dios obra el corazón Y Dios obra en gran manera Y mira la humildad de ella ¿Y cómo se siente Doña Odelia? Está bien y se contenta No me esperaba Ay que bueno Doña Odelia Podemos observar un poquito De todo en la mesa Tanto como jabón Leche, cereal Jugos, frijol Arroz, azúcar Pastas Un poquito de todo la verdad Un poco de todo La semaca ¿Ve la maceca? Al revés Leeme eso Semaca Porque está al revés Porque está al revés Y yo le digo ¿Y a ese güey que le pasa? Gracias a mí Pues esta gran bendición Se la mandó una persona Pero ella dijo que no Queríamos que mencionara Nuestro nombre Que es un anónimo Dios sabe ¿Quién es? Y me voy a ver nuestros videos Así que esa persona No va a estar aquí Todo lo que no vamos a mencionar De nada Gracias porque Para mí es de gran ayuda A mi amaldad Muchas bendiciones para ustedes Que Dios nos siga multiplicando Sus trabajos Y para toda su familia También Gracias por siempre Acordarse Por nosotros Bendiciones para todos Y usted también Por no olvidarse También de mí Y al grupo Muchas gracias Todo el grupo Dios nos bendiga mucho Y aunque Dios Aunque ella dijo Que no mencionáramos el nombre ¿Verdad por acá afuera? Sí Pero Dios Dios conoce Conoce a la persona Que envío la ayuda Y deseamos que Dios Lo multiplique en gran manera Le dé mucha salud Mucha salud Y bendiga su casa Su hogar Y siga proveyendo ¿Verdad? Porque Pues el que da Al pobre Dice la palabra Dios Dios lo bendiga Bendiciones Que sus manos Nunca están vacías Nunca están vacías Yo le doy gracias a Dios Por cada persona Que me ha ayudado siempre Yo sé que Dios Está con ellos Y que les dé salud Y más bendiciones Porque como dice Él que ayuda A una ayuda Dios los multiplica Así es Cada vez en mi situación Yo me acuerdo De esa historia Y yo siempre Le clamo a Dios Por eso Y siempre Destruya la ayuda Hay que orar siempre Por las personas Que Dios las cuide Que Dios las bendiga siempre Todas sus necesidades Su familia Yo siempre los tengo en mí Mis oraciones Yo Si estuviera cerca A uno les da las gracias Pero no los conoce Sí Pero siempre les agradecemos mucho Sí La verdad es que Admiramos Y agradecemos A todas las personas Que nos apoyen Porque aún sin Conocernos personalmente Ellos tienen ese corazón Tan generoso Son personas Llenas de empatía Y que se despojan Que se despojan De lo que tienen Para poder ayudar A los demás Para poder ayudar A los necesitados Porque somos conscientes Que ellos tienen Sus familias Tienen sus gastos Pero aún así Ellos Se dejan Guiar por Dios Ese toque Que Dios pone En el corazón De cada uno de ustedes Y que hermoso Yo sé que es De mucha satisfacción Para ustedes El ver la alegría El ver a personas Muy agradecidas De verdad Con esa bendición Que nosotros llevamos De parte de ustedes Sí porque Pues hay personas Que dan de lo mucho Que tienen Sin embargo Hay personas Que tienen poco Y dan Y Dios se agrada De esas personas Porque se despojan De lo que Ellos tienen De lo poco que tienen Para ayudar a otra familia Que está más necesitado Que ellos Y es ahí Donde Dios Los bendice A ellos Miren Está rico Mi amor Miren Ella disfrutando Me gusta las gelatinas A la cancha Pero a esta cancha No a la otra ¿También le gusta? ¿También le gusta? Y a ella me gusta Me encanta Desde que pusimos A ella Vio Y tampoco Le dice Doña Delia Es bien alegre No sé si es porque Nació en diciembre Ah por eso Porque en diciembre Nació ella Es del 24 Por eso es bien linda Ay ¿Será? Por eso es bien chula Yo desde diciembre También Ay con razón Ya decía yo Los de noviembre También somos chulos Sí Los de agosto Los de julio También somos chulos Los de julio Los que tiene julio Los que tiene julio Usted también es bien preciosa Muñeca ¿Verdad que sí? Si alguien más Quiere mandar una ayuda Carlita Carlita va a estar dando el número Ahí Y viene a ver Así es El número Es el siguiente 011 502 31 77 66 62 011 502 31 77 66 62 Usted puede comunicarse Con mi persona Yo le voy a estar dando Más información Al respecto Así que Agradecemos a todas Las personas Que son parte De esta misión En esta ocasión Agradecemos a la persona Que me dio esta gran bendición A Doña Delia Diciembre de todo corazón Que Dios la bendiga Que Dios le multiplique En gran manera A dar todo lo que ella Le ha mandado Así que Bendiciones para todos Y hasta aquí Lo vamos a dejar con este video No se pierdan Nos quieren a continuación Hasta la próxima